A ver, Rocks igual Venom. Sí. Sí. Ok, vamos a ver esta. Persona 4 es Scooby-Doo para adultos y me encanta. Me alegro por ti, Fax, que a ti te encante. Si hay una saga a la que siempre me quise meter, fue a Persona. Pero man, que los JRPGs son juegos demasiado largos y que genuinamente, yo sé que no son para todos. Recuerdo que un amigo empezó Persona y me dijo que iba tres días haciendo vida social con monas chinas. Oye, ya si no hago vida social en la vida real, por lo menos lo hago con una mona china. Ay, hermano, oye, con lo que me ha donado Sebastián, yo me podría comprar el Persona 5. Yo tengo el Royal. Yo tengo el Royal. Me podría comprar el Persona Strike 5. El Persona Strike. A ver, espérate, ¿cuál era? A ver, ¿o era el Royal o era el Strike? ¿Cuál tenía yo? A ver, yo creo que tengo el Strike, ¿no? A ver, déjame ver. ¿Dónde está? Persona Striker, vale. Entonces, sí. Con lo que me ha donado Sebastián, me podría comprar el Persona 6. Excepto que Sebastián quiera agregarme como amigo en Steam y me quiera comprar el juego, ¿eh? Excepto que mi Sugar me quiera comprar el juego, ¿no? Oye, me gustaría... ¿Sabes lo que es peor de todo? Que solo lo quiero jugar para ligarme a todas, nada más. Solo para ligármelas a todas. Literalmente, quiero el todas mías. ¿Qué pasaría si la chaqueta no existe? Pues nos meteríamos algo por el culo, tal vez. No lo sé. Qué raro que el Persona 4 Golden Euro esté tan barato, ¿eh? Bueno, es un juego antiguo que le sacaron remake. Tampoco es para que me cobras un ojo de la cara, ¿no? Me pregunto cuando empezara el juego. Y ya saben lo que le dije. Man, sinceramente lo más sacado que haces estar hablando de la mujer. Sí, no debería decirles que me gusta el porno de enanos parapléjicos. Che, últimamente he entrado a Xvideos. Yo no lo niego. Yo no lo niego. He entrado a... A X. He entrado a X. Y de vez en cuando me encuentro más porno de enanos. Y no es que yo lo busque. Simplemente estoy navegando en Para Ti, en Xvideos. Y de repente veo una miniatura que trae un... Algo de enano. ¿Qué onda, pa? Todo piolano. Olvídalo. Ahí tiene por el mes. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Sebastián! ¡Ah! 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 Sí, sí. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Ah! ¿Sí ves? Hasta tomamos la luz de todo lo que hacemos. Hasta la luz no aguanta. Hasta la luz no aguanta de lo que hacemos. Hasta la luz no puedo aguantar. ¡Eh! ¡Cosa seria, eh! ¡El color rojo, eh! ¡Cosa seria, eh! Ok, el chiste tenía otro remate, pero ahora procederé a irme. Pero qué sé yo, mis amigos son raros. Pero eso no quita que Persona es una franquicia que, bueno, no es como muchos RPG clásicos, que solo vas por la vida en plan puntepego para subir de nivel. ¡Puntepego! Es una saga que ha ido evolucionando a tal punto que, de verdad, te sientes parte de un equipo y comienzas a preocuparte por la gente que, bueno... Hola. Recién entro. Hola, Thiago. No, ¿saben lo que pasa con los juegos RPG? Que muchas personas se olvidan... O sea, sí, el concepto básico del RPG es matar monstruos y explorar el mundo. Pero algo que también es muy importante de los RPG y más los RPG donde te permiten hacer equipo es el socializar. ¿Qué onda, papá? ¿Todo piolando? ¿Rox? ¿Todo bien en casa? No. Mis padres pelean todas las noches, como solo, me levanto solo, me voy a dormir solo. Y a veces me imagino que, literalmente, al lado mío hay un enano... Bueno, un duende, ya que es pequeño, un duende bailando. Literalmente, a veces me llego a imaginar que hay un duende aquí al lado mío bailando. ¡Wey! ¡Wey, qué divertido! ¡Qué buenos pasos! Y aquí será yo bailar así. ¿Y si quieres gente? Mentira, yo sé que eres real. Sí, me lo acabo de imaginar. Pero... ¡Ay, qué divertido! ¡Ay, qué solo que estoy, hermano! Mi diálogo... ¡Qué solo que estoy! Me estoy imaginando a un duende bailando. Lo que iba a decir es que, literal, lo que se olvida mucho de RPG es eso. Que si vos puedes hacer equipo, no solo ponerte una cinemática, ah, que lo conoces mejor, no. Sino el verdadero hecho de socializar, conocer a las personas y todo eso. Lo cual es algo muy importante también del RPG. Y es algo que personas lo hace bien. Que a veces se vuelve un poco agotador y cansado, sí. Que en Persona 5 el gato este de mierda te ande reventando las bolas. Después de 75 horas de juego te ande reventando las bolas con mensajes de tutoriales. También, pero lo de ser social, lo de social, ser social, eso es algo de verdad. Eso es algo de verdad. Pero la saga no comenzó así desde un inicio. Se ha ido puliendo de muchas maneras con el pasar de los años. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo antes era blanco. ¡Sí, bueno! ¡Ay! ¡Ay! El buen Netflix. El buen Netflix, ¿eh? El buen Netflix. El buen Netflix. Creo que hasta Erie Feria está jugando el Persona 4 y aún todavía no lo termina, creo. Paraban en la cabeza, no sé. Estoy haciendo estos videos en reversa. Así que probé Persona 4 por pedido de uno de los miembros más altos del canal. ¿Qué? Rigan Snow. Oye, Rock, me mostraron un DNI de tu patria. ¿Por qué son tan fomes? ¿Cuál patria? ¿España o Ecuador? Y no les voy a mentir. Esto es fucking Scooby-Doo. Pero para adultos. Ya había jugado antes Persona 5. Miren, hasta tiene el gapa cabezón. Y claramente quería saber qué tanto se diferenciaba este con el 4, más allá de las mecánicas. Y me quedé encontrando con una historia de misterio. Una jugabilidad muy entretenida. Y sobre todo, los mejores personajes hasta ahora para mí, hermano. Tiene dos tomboyes, una idol y un mejores personajes hasta ahora para mí, hermano. Tiene dos tomboyes. Ah, espérate, mujer. Espérate. No, no. Fuera de broma. Espérate. Yo me había visto los personajes, pero... Espérate. ¿En serio es mujer? O sea, ¿en serio es mujer? Órale. 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 Mentira, calle de irak. Pero dentro de todo lo que encontré aquí, fue otra maravillosa historia que no permitía ver. Literalmente, te hace dudar de tu sexualidad. Al principio, si no sabes que es mujer, literalmente lo odias. ¡Colpeame! ¡Nunca tuviste misericordia contigo! ¡Ve a un psicólogo! Soy viejo. Ay, tío viejo. ¿Cacia dónde se iba encaminando esta franquicia? ¿Un simulador de citas? No puedo argumentar nada contra esa lógica Así que sí, me espirruñé el juego Casi me maté en el proceso Porque son más de 70 horas que tenía que jugar en un mes Y aquí estoy ¿Qué? Porque son más de 70 horas que tenía que jugar en un mes Y aquí estoy Ay, puta madre Aquí estoy Para contarles mi experiencia con Ah, no, yo puedo gritar así O sea, está el Está el así Y después está Y ya está Elige cuatro brazos del Chucky Trick o del Fugtrix 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 Te quiero mucho Game Pass Sí No hay de qué Ahora termino directo Me voy a caminar Y después me tomo un café con Con, con, con miel Para la garganta Espérate, ¿qué era esta mierda? Ah, son manos Vale 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 Ah, no Pero obviamente no puedo intuir Que todo el mundo sabe Cómo funciona persona Entonces Aquí la primera pregunta sería ¿Qué? ¡Coño! Es persona Y como he dicho Esta franquicia Ha tenido muchos cambios Desde su primer juego En cómo se relacionaba Con sus personajes La forma de combate Y ¿Sabían que en el segundo juego Salió Hitler? Gotti, ¿no? Oye Si esto no es Gotti No sé lo que sea Gotti, eh Gotti para mí, eh Otros dicen Hay que Hay que dolor Para heredadero dolor Es hacer pis Con la pija para sí Las mujeres no entienden Ese dolor Perdón Quise decir ¿El chat Führer? Ah, las censuras de ese tiempo Pero Persona 4 llevó La franquicia A un nuevo nivel Algo que haría, pues Persona Muchos No No puedes tener una relación Con ella Es mayor que tú Yo ¿Y? ¿Y? Hermano Hace poco hubo un caso De una profesora Que se andaba cogiendo A un estudiante De 16 años Y yo te digo ¿Dónde estaban esas nifómanas Cuando yo era estudiante? ¿Dónde estaban esas nifómanas Cuando yo era estudiante? Solo digo eso Eh Eo Eo ¿Dónde estaban esas nifómanas Cuando yo era estudiante? Literal Y lo peor de todo Es que la profesora Estaba buena Hermano Era 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 una mir Blanca Y rubia Y con buen cuerpo Ay ¿Dónde estaban esas nifómanas Cuando yo era estudiante? ¿Dónde estaban? Cinco después Y actualmente Persona 3 Yo espero que me mantenga Yo tengo colágeno Para dar y regalar Seguir puliéndose Gracias a los otros dos Básicamente Esto es un RPG Ya sabes Encuentras enemigos Te los madregas Y sigues adelante Llegas al boss Le tienes que explicar A tus papás Porque estás peleando Contra una stripper Y al siguiente capítulo En esta historia Sigues las aventuras De Yu Narukami El cual Tras haberse mudado Con su tío A un pueblo tranquilo Hablando de cosas buenas Está metiendo gente A los televisores Y cometiendo asesinatos Es ahí cuando Narukami Va juntando A un grupo De increíbles personajes Los cuales llegarán Al fondo de esto Para salvar a su pueblo Con sus nuevos poderes Las personas Y eso es genial Porque mientras En Persona 5 Al inicio No había un objetivo Definido Hasta mucho después Y en Persona 3 Solo sigo viendo a gente Dispararse en la cabeza Pero volver Y lo malo Oye Y lo malo Y lo malo Lo interesante de Persona 4 Es como quiere contar la historia Porque hay una curiosidad Tal vez al inicio No tanto Pero poco a poco Vas avanzando en la historia Y la idea Es acercarse A descubrir ¿Sabes lo peor de todo? Que yo pensaba Que esta puta mierda Era una máquina Y si Es una máquina Pero controlada Por un güey adentro Eso si no me lo esperaba Eso si yo no me lo esperaba Que hubiera Que hubiera alguien Adentro de esta porquería Eso no me lo esperaba ¿Quién es dicho asesino? Cosa que pues La verdad No diré Porque creo que La magia Y lo increíble Que es Si es cuando termine El juego Realiza que tú mismo Lo descubras Pero en ese sentido Pues es verdad Se siente como un episodio De Scooby Doo Claro Solo que aquí Si hay muertes Y un tono más oscuro Alrededor de todos Nuestros personajes Y no un perro Y un drogadicto Embutiéndose comida Hasta donde pueda Oye Yo quería ser ese drogadicto Porque oye Si tenía comida Si te Oye Viajaban Que crucero Que submarino Que viajes a la montaña Y lo peor de todo Eo 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 No tenían que pagar Por la comida O sea Comida que había Comida que Que tragaban Y comida que yo no había Que ellos dijeran Toma Aquí está Aquí está por la comida Eo Yo nunca lo vi pagar Oye La primera vez Que quise ser un drogadicto Primera vez Que quise ser un drogadicto Pero que acompaña bien A una historia de misterio La primera vez Que yo quise ser un drogadicto Salir con tu mona china favorita Bueno En general Persona 4 mejoró mucho En el tema Que suele llamarse Los social links Algo que En el Persona 3 Lo tenía desarrollado Pero aquí Implementaron más cosas Tú como Junarukami Puedes formar vínculos Con varios personajes Y eso Que te rota todo Con un 9% de poder Mientras más crezcan Te darán diferentes habilidades Habilidades que sirven muchísimo Tanto pacíficas Como activas Y aparte de sentir Que conoces mejor A un personaje Pues te llevas el bono De poder Tener este agregado extra Que te será muy útil Para los dungeons Ayuda a tu pana Con el trabajo Social rank up Sal con el amor De tu vida Yo una novia Yo una novia La llevo a una tienda De lencería A ver A ver A ver A ver A ver A ver Pongo contexto A ver En mi país En Ecuador Hay un lugar Que es como para Ricos ¿No? Para personas con dinero ¿No? He llamado El Mol De sol Ecuador Por eso El Mol Del sol Son para Personas con dinero Personas ricas Literal Entonces ¿Qué pasa? Yo la llevo ahí Para aparentar Aparentar Tener dinero ¿No? La mina caiga Y Pa 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 También la cabrona Vivía cerca de ahí Así que bueno A ver A mí Yo vivía A una hora De este De este Mol La cabrona Vivía 15 minutos Entonces la llevé Estábamos ahí Dando vueltas Cuando de repente Veo una tienda De lencería Y A la chica No le sabró También le gustó La lencería Que estaba ahí adentro Y yo le digo Sí ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no? Pasamos Vemos Y ya si quieres Te pruebas algo Y Y te lo compro ¿No? Ahí Así ¿No? Así ¿No? Así ¿No? Social rank Ah Métele tremenda nalgada Al abuelo de la vecindad Y bueno Posiblemente te metan preso Pero eso no quiere decir Que tu social link No suba Créame Que esto es una parte Muy importante del juego Y que determina también Terminó con resultados Sexosos Solo voy a decir eso ¿Cuánta dificultad Tendrás en un nivel? ¿Puedes hacer que un personaje Destruya a un enemigo Frame 1 ¿Te arrepentiste? No estaba bueno Hermano estaba bueno Tenía un culo enorme O sea Era grande Más grande que yo La chica La teta Tenía tetas Pero no tan grandes Tenía Tenía lo justo Pero tenía una cadera Tenía una cadera Irte el combo Inclusive que aguante Un golpe mortal por ti El mejor para mi Es la de Rize Es un personaje Que se tenerá Medio que a mitad del juego Y es más personaje De soporte Pero si llegas A subirle todo Su social link Es el soporte Más pitudo Que existe Porque Boostea tu ataque Combinado Puede llegar a curarte Darte buffos Inclusive maná Que es algo que créame Que va a ser necesario Muchas veces También te ayuda mucho A detectar las debilidades De los enemigos Por eso Rize deidad Fue mi prioridad Una vez la obtuve Ahora tranquilo No es que podrás subir Todos los social Todas las chicas del juego ¿Ella es tu favorita? Yo Sí ¿Por qué? ¿Qué es lo que ella tiene Que yo no tenga? Bueno a ver El soporte Te tanquea como si no hubiera mañana Me dice las debilidades Del enemigo Sus atributos ¿Quieres que siga O lo dejamos ahí? Las otras Eres un tonto Yo podría hacer Yo podría hacer lo mismo Si me enseñaras a hacerlo Mamita Si estoy con ella Es porque no lo puedo hacer yo ¿No? Creo que es obvio Si la necesito a ella Es porque no lo puedo hacer yo ¿No? Link en tu primera partida A menos que uses una guía Pero bueno Estarías matando Tu primera experiencia Con el juego Y más allá De los protagonistas Hay otros personajes Que también podrás aumentarle Este rango Que aquí entre nos Más allá de la experiencia De arcana Y poder fusionar De mejor manera Tus personas No son tan importantes Pero los poderes Que pueden obtener tu grupo Y las habilidades extras Te salvarán En los momentos Más inesperados Ciertamente Es algo que le interesa A todo el mundo No me jodas ¿En serio? Bueno, miento Hay más inesperados ¿En serio? Ciertamente Con la B Ok, vale Es algo que le interesa A todo el mundo Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Subir su social link Porque es el único Que te da maná Cuando estés en los dungeons Pero ya saben Cobra caro Ah, como me gusta El olor Del capitalismo ¿Qué? Hasta en el mundo espiritual Hay que pagar las deudas Aún así A medida que te vas Haciendo su pana Este precio va bajando Y eso me gusta El concepto de ir Entrelazándote Con los personajes Y que te den mejor Oye Básica Oye Básicamente Mira No te conozco nada Así que el precio es este Después de un mes De conocerlo Y llevárnoslo bien El zorro Mira Me cae bien Me cae bien Mira Tú ya no eres mi brother Mi junta Mi pana del alma Pero Oh Oh Te voy a bajar un poco El precio Un 10% Después de dos meses Fua papi Eres vos Mira Carmen A el A el A el A el Solo cóbrale 10 monedas Nada más No Pero esto vale 500 Papi Mami Que te estoy diciendo Al presidente Le cobramos 1.000 por eso Si compra el mismo producto Le vamos a cobrar 1.000 Pero aquí a mi pana Me le cobras 10 Aquí a mi brother Me le cobras 10 Y puedo decir Que me iba a enterar Que le cobraste Más Te ando vigilando A lo que terminó Siendo La marca De persona A parte Genuinamente Este grupo Es muy Yosuke se volvió inmediatamente mi pana Y quise subirle su social link Por simplemente ser buena onda Hay un momento donde este te pide Si gran parte de las vacaciones Lo puedes ayudar a trabajar Y me dio tanta pena como me lo pidió Que al final dije Perdí tiempo para entrar a hablar más Mi relación con otras personas que quería Pero al final estaba en plan de Mejores amigos Mejores amigos Porque genuinamente me caía bien Yosuke El juego construyó un personaje al que me importa Y me preocupo por él Lo mismo con Kanji, Chie, Naoto y los demás Sus historias quieren contar Me preocupo por él Che, en ese grupo solo veo pijas Yo veo ninguna concha Yo solo digo ¿Cómo le explico a mi madre que tengo que matar a este jefe? ¿Cómo le explico a mi madre que no es lo que piensa? Que a este jefe le tengo que Mejor dicho ¿Cómo le explico a mi madre que tengo que golpear a este jefe? ¿Cómo le explico a mi madre? ¿Cómo le explico a mi madre? Sus historias que muestran ¿Cómo le explico a mi madre? Que todos nosotros también podemos tener envidia Celos O sentir la presión de nuestros seres queridos Y eso se termina manifestando En el canal de la medianoche ¿Cómo le explico a mi madre que tengo que golpear a una bailarina? Un lugar donde tu sombra te muestra Quién eres en realidad Y que tienes oculto Pero una vez peleas con él y lo aceptas Aceptas que genuinamente Tienes también sentimientos negativos viviendo dentro de ti Es cuando se crea tu persona Y tienes el poder de pelear contra las sombras Créanme que cada historia me interesó mucho Porque si bien no se relaciona mucho con el misterio del asesino Que es la trama principal Cada personaje tiene algo que contar Che papi, ya pasaron más de un mes Eh... Sí, ¿qué pasó? Sí, sí, ya pasaron más de un mes ¿Qué pasó? Y aún todavía no vamos a traer al asesino ¡Ay, es cierto que había un asesino! ¡Es cierto que había un asesino, es cierto! ¡Ay, nos habíamos olvidado de eso! Y fue una de las historias que más me interesó Porque genuinamente toca temas como La sociedad separa los géneros por gustos Y como uno no debe sentirse mal Por ser un chico que le gusta, por ejemplo La costura Inclusive El peluche Teddy termina peleando Con su propia forma Por tener dudas en su corazón Esa parte que tiene el juego Es la que después te alienta a formar Más vínculos con estos personajes Para que cuando todo estalle en el clímax Puedas sentir que es tu equipo Hijo de tu puta Oye, ahora que acabo Ahora que acabo de ver Hijo de tu puta Sebastián 75 dólares Hijo de tu puta Eo Sebastián Acaba de donar 75 dólares Alebrije ¿Y tú qué? ¿Cuándo donas 75? Eh, eh A Sebastián me lo respeta Que Sebastián es un moderador Da igual A él me lo respeta Que él tiene Eh, mira Sebastián Sebastián se lanza una roja ¿Sabes lo que yo haré? ¿Qué? ¿Sabes lo que yo haré? Yo haré esto Ábitros, no vio ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no No vi ¿Qué fue lo que pasó? No, no, no No vi No vi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no No vi ¿Qué? ¿Qué hizo Sebastián? Ábitros ¿Usted está comprado? Sí Re comprado Y bien comprado Y estoy bien comprado Como si no hubiera mañana Bien comprado Hola Matiu Razón por la cual También el personaje Es silencioso Y le puedes La mejor pelea de God of War Es la de Kratos vs Afrodita ¿Qué opinas? Cierto Ahí sí que hay buenos vergasos Buenos vergasos Poner el nombre que quieras Pero se entiende Eres tú Quien tiene que Muy buenos vergas Toda esa experiencia Y genuinamente Es algo muy divertido Que Persona 4 Pudo hacer Cuando profundizó Este concepto De que los social links Tomaran más peso En el gameplay A su vez También tienes que preocuparte Por ti mismo Ya que tú también Tienes que aprender cosas Aumentar tu coraje Ser más diligente Y demás Esto se hace Mediante diferentes tareas Pero vas a querer También echarle un ojo A esto Porque mientras más Maxeado lo tengas Más opciones Se te abrirán Al seguir jugando Veo Sebastián Me mandó algo Esperate ¿Qué pasó? Papi Borra Borra el disco duro Borra el disco duro Destruye todo Que ese avión militar Aterrizar Y te lleva preso Hermano Sebastián Me acaba de mandar Un video De cómo Por encima de él Pasa uno de estos Aviones de combate Literalmente Donde él estaba Cerquita Acaba de pasar Como un avión De combate Literal Pero hablando de gameplay Si bien la parte De conectar con tus compañeros Aprender nuevas cosas Y demás Hay un tiempo límite Que tienes Para hacer esto Porque el juego Lo balancea Hay japoneses Que sí que tienen Ese tipo de dientes Con ir a las dungeons Y salvar a quien sea El protagonista De esa tragedia Ya que por la historia Si una persona Es atrapada En el mundo De la televisión Y llega a la niebla Pues esta Muchas veces Queda crucificada En un poste Y pues la pandilla Obviamente Quiere evitar eso Cada nivel Es presentado Por un dungeon Y me gusta Lo temáticos que son Ya que representan Pues el problema interno De la persona En ese momento Un sauna Un bar stripper El cielo ¿Qué pasa? Dios también tiene derecho A tener su persona A ver Alguien tuvo que Quedar a las personas ¿No? Aquí tendrás que ir pasando Los cuartos Que se forman aleatoriamente Tanto subiendo O bajando Para llegar a la sombra principal La cual derrotas Como boss fight Ya sabes Por si en algún momento Quisiste pelear con un bebé En una armadura 8 bits ¿Qué? El estilo de pelea De persona Es uno bastante sencillo De entender Generalmente tienes Ataques físicos Y mágicos Y cada enemigo Es débil A un tipo de ataque elemental Que si es tu primera vez Que los enfrentas No pero es que tienes Que durar Sí Sí No pero es que tienes Que hacer como que no Sí 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 Me recuerda a los de A los que salen Engaging Impact Los ataques físicos Son muy importantes En el gameplay Ya que Uno Si los juegas bien Puedes hacer muchísimo daño Y dos Estos no te quitan maná Te quitan vida Por usarlos Y créanme En persona 4 Encontrar vida Es muchísimo más fácil Que encontrar maná Hay formas Pero Che ahora que me acuerdo En persona 5 En persona 5 No había uno de estos personajes Que se viste como Sadomasoquista Literalmente Todo el traje de látex Completo Y su arma justamente También es un látigo Y eso lo digo Y yo solo digo Que en persona 5 Hay una así No es mucho Lo mejor que puedes hacer Es terminar tu día Y eso te restaura La esencia O ya sabe De pinche zorro Pero como dije Hay que tener un balance A veces es mejor Enfocarse en los socialistas Te lo Te lo juro yo Que este personaje Me haría dudar A la bisexualidad O sea Yo lo veo como chico De repente De chico Soy chica Y yo Ay gracias Gracias a Dios Que me lo dices Nauto ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando estaba contigo Se me paraba el pito Te lo juro Por un momento Pensé que era del otro lado Te lo juro Por un momento Pensé que me estaba pasando Del otro lado Gracias a Dios Que me dice que era chica Ay Al final Al final Mi detector de mujeres No falló Gracias a Dios Toma licencia Hola 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 Pushi Hola Pushi Hola Pushi Pero pues Yo morí en el primer dungeon Como cinco veces Porque no sabía cómo jugar Lo bueno es que agradezco muchísimo La modalidad del juego Bueno Tipo Perdían un piso Y en vez de iniciar desde cero Simplemente iniciaba en el piso donde estaba Eso me evitaba mucho tiempo perdido Ya que bueno A veces hay habilidades putas Que te matan de una Eso es lo único que nunca me gustó de persona, que si tu protagonista muere, GG, los otros se quedan en plan de... ¿Y ahora qué? Oye, en Persona 5 corrigieron eso, porque tu personaje muere, entonces ocupas el lugar del otro que todavía queda en tu equipo vivo. Es algo que hizo bien Persona 5. Si subes a Rize, hasta puedes hacer que sobrevivas a un golpe mortal. Te quiero mucho, Rize. Pero dentro de todo, una vez vas entendiendo el estilo del juego, pues la idea es optimizar los ataques para hacer el mayor daño posible. Obviamente que tu grupo tendrás personajes que se centran más en ataques físicos y otros en mágicos, con un elemento definido para cada uno. Lo que el juego busca es que... El equipo perfecto es DPS, tanque, un support y alguien de combate a larga distancia que suele ser el mago, literal. Un DPS que ataque como degenerado, el tanque que aguante los golpes, el support que ya vimos que sí que hay un support que es bueno y que te hace maravillas y el mago, literal. Ese siempre va a ser el equipo perfecto. Cuando los obtengas es poder usarlos en el siguiente dungeon que, pues, la mayoría de veces su elemento es necesario ahí. Pero tú, por tener la armadura de protagonista, eres el único que puede cambiar de persona. Y, pues, ya sabes, puedes jugar a ser el chefcito y comenzar a fusionar personas para que te salga algo mamadísimo No te voy a mentir, lo jugué en el 5 y el 5 también tiene lo mismo y no entendí cómo iba a esta porquería. O caca. Por buena suerte, aquí también puedes mejorar el social link de Margaret para que te dé mejores opciones para fusionar. Y termines con Black Frost. Una mam... Eh, persona. Cuatro. Golden Time o algo así. Marre o pe. Jijojeame esta. Me jijojeo. Pero la verdad, el juego te da muchas opciones para, pues, dentro de todo, tú estar bastante rotito. Si haces las combinaciones correctas. Y, como dije, al menos por el lado de tu party, además de su... Tutorial de YouTube. ...subirle de nivel, subirle los social links puede darle muchos bufeos y skills nuevos a los personajes que harán que las Dungeons se vuelvan más fáciles. Ahora, si hay algo que tengo que mencionar que me encanta mucho de Persona 4 es su soundtrack. Pero, Dios, había escuchado soundtrack de Persona, pero no sabía que la mayoría de mis canciones favoritas estaban aquí. Y, simplemente, el soundtrack de Persona 4 es un... Orcasmo sensorial milenario. Lo peor de todo que Persona 4, es antiguo, eh. Es antiguo. Casi por el 2010, eh. Sino que creo que le sacaron un remake o un remaster para la actual generación. Pero Persona 5 es antiguísimo porque yo recuerdo que salió su anime. Su anime salió en 2010. Literal, espérate. Persona 4. Anime. Mira. Mira. Mira, a ver. Aquí está, a ver. ¿Sí ves? Aquí está. Mira, a ver. Sí, sí. Aquí está, brother. Aquí está. Es antiguo. Es antiguo. Yo recuerdo, yo recuerdo que la animación... El problema es, ¿cuándo es que salió esto? No me ponen la fecha aquí, eh. Mira, 2011, ve. 2011, ve. O sea, Persona 4 es antiguo. Antiguo, sino que, como te lo vuelvo a decir, le sacaron un remaster y por eso otra vez toda la gente está volviendo a hablar de Persona 4. Pero Persona 4 es antiguo. Cuando estoy en la ciudad todo es tranquilo y pacífico, en plan de... Pero cuando me meto al mundo de la TV comienza el... Oye, está bueno. Y de la nada Narukami aprobó todos los exámenes y... Las canciones de Persona 4 son tan pegadizas pero al mismo tiempo tan geniales que a veces dejaba mi partida abierta simplemente para seguir escuchando el soundtrack porque... ¡Uma delicia! Y visualmente, pues, sé que vimos Persona 5 primero en este canal y ahí los modelos son más realistas. Aquí los personajes tienen una presentación más chibi y cabezones. Sí, así comenzaron unas nuevas películas. Pero no me disgusta. Al final, no es que Persona necesite unos megabytes. ¡Ay! ¡Hermano! La cara de la maestra. Si vos te fijas, la cara de la maestra está que te mira así. Pero hermano, ¿qué vio esa maestra para tener la mirada de las milliardas? ¿Pero qué vio la maestra? Graficazos. Su núcleo está en la historia. Que, a ver, genuinamente me gustaría... Te miras así. Pero siento que arruinaría lo que hace especial a Persona 4. ¡Buenos días de puta! ¡Hola, Dani! Y es el misterio. Ya les dije que había un asesino, pero créanme que el juego va a tomar todos los giros de trama posibles para confundirte y no saber en quién verdaderamente confiar. Obviamente, a medida que avanza la historia, eso se va volviendo más relevante, al punto donde ya es lo único que se necesita saber. Pero como les digo, igual Persona 4 es más que eso. Es el viaje. Son los amigos que haces. El One Piece. El One Piece siempre fue eso. Nunca se trató del viaje. O sea, nunca se trató del tesoro, sino el viaje y los amigos que hacemos en el camino. One Piece Reference. One Piece Reference. Y las peleas que tienen juntos, pero... One Piece Reference. One Piece lo hizo de nuevo. Creo que el mismo juego hace un excelente balance en estos dos ámbitos para que se pueda disfrutar tanto las partes relajadas como las partes de tensión. Al final, el grupo de investigación se crea para eso, para saber quién en realidad está perturbando la paz en este pueblo. Pero mientras avanza la trama, te das cuenta que eso también es un grupo de adolescentes que quieren vivir su día a día. Sí, y la tombo. Ahora, obviamente la versión Golden expande mucho más la historia, ya que mete un nuevo personaje, Marie. Y créeme, vas a querer tener su social link arriba para que puedas desbloquear ese tramo nuevo del juego que agrega toda una nueva versión. Y hasta el final, creo que canónico. Pero si estás buscando una historia de misterio, personajes increíbles y grandes combates, créeme, Persona 4 se llevará horas de tu vida. Básicamente, tiene tantos finales diferentes que vas a necesitar rejugarlo una y otra vez. El avión sigue volando por encima. Hermano, te están buscando, hermano. Yo de ti yo me escondo. Yo de ti yo me escondo, brother. Yo de ti me escondo. Brother, te tiraste 75k, te están... 75k. Te tiraste 75 dólares, brother. Creo que están diciendo, vamos a buscar a este cabrón. Vamos a ver de dónde saca tanto dinero. ¿De dónde saca tanto dinero? Vamos a ver. Yo ya te dije, Sebastián, vos aquí te sacas una roja, yo como árbitro comprado es como... ¿Qué? 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 No, no, yo no vi nada. Yo no vi nada. Yo no vi nada. Yo no vi nada. Son muchas horas. Literalmente estaba de viaje con mis amigos de YouTube y ahí me veías en una esquina jugando Persona 4 porque había perdido el control de mi vida. Sé que Persona es una saga más profunda donde literalmente los únicos análisis que encuentro en inglés son de aproximadamente dos horas. Y el de IGN que escribí... Bueno, a ver, a ver, yo me encontré un análisis de cuatro horas, bueno, también de dos horas, pero de Silent Hills. A ver, Silent Hills análisis. análisis. Mira, a ver. ¿A dónde está? Mira, a ver. Silent Hills, la historia de amor más oscura. Reseña. Una hora. Dos horas. Esta. Esto fue hace dos años. 354 visitas, eh. El cabrón subió esto y desapareció, eh. O sea, brother, subió esto y desapareció. El cabrón dijo, chao. O sea, el cabrón lo subió y desapareció. Desapareció. Desapareció, eh. Ni más. Ni más, eh. Literal, eh. O sea, se ve que por lo menos sigue... Por lo menos se ve que está vivo, pero eso es lo que te digo. O sea, es que creo que si no me recuerdo, este cabrón dijo que esto era sobre por una tesis de algo que él estaba haciendo que creo que era de música o de videojuego o algo así. Entonces estaba haciendo una tesis. Entonces el video era de la tesis. Pero, brother, subió el video y como que dijo, che, hasta la próxima. Persona 4 golem? Uf, hermano, ¿qué persona es esa? ¿Y por qué? Ahí, pero esta falta no lo ve. No, no lo veo. No lo veo. No lo veo, 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 no lo veo. No la encuentro en el juego, pero más quería hablar de mi experiencia personal con este juego y ya saben, motivarlos a que puedan probar una de estas entregas de esta increíble saga. Ya puedes comenzar con el 4, 5, inclusive 3 Reload hizo que se vuelva mucho más accesible para todo el mundo. Igual, yo sé que a mucha gente no le gusta este juego porque pues, tiene un inicio bastante lento y también lo toman con muchas comparaciones en relación a Persona 3 original. Es que a ver, te voy a hacer fácil, uno de los problemas de los juegos japoneses pero que están ambientados en cosas japonesas tipo anime, el problema siempre va a ser una cosa y es el inicio, el inicio siempre es lento. Siempre, siempre, siempre es lento. Por ejemplo, un juego tipo Saga Souls, está el code Ebang, el inicio es lento, brother. Pero una vez que pasas el inicio, el juego está buenísimo, está bueno, 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 bueno. Pero es eso, muchos de estos juegos japoneses de este estilo son lentos como el culo. Pero si bien puede haber algo de razón en esto, creo que es el mismo sentimiento cuando comienza una serie larga, en plan, One Piece, si me enganchan los personajes y el mundo, no me importa que se demoren en llegar a la maldita isla o en este caso que descubran el caso de una. Disfruto cada momento que pasa, por más soso o tonto que sea y que no me ofrezca nada a la trama. Sí, al final Naoto carrea a medio equipo, pero disfrutar esos pequeños momentos de la vida. Rox, me siento en Vietnam. Hermano, ese avión está volando muy cerca del suelo, eh. Ese avión, ese avión está volando muy cerca del suelo, eh. Volvieron la vida a Bakugo con una gota de sudor, brother. No te sorprendas si de repente Deku también, Deku o Chigaraki de repente sí se redima y ahora ya no solo puedas destruir, sino también regenerar o construir. No te sorprendas. No te sorprendas, no te sorprendas. Me sentía como volver a la escuela con mis amigos pendejos, la chica que me gustaba, el trapo del grupo y demás. Es un F-22, Ractor. Hermano, yo de tío me voy a casa, eh. De tío me voy a casa. Pequeños momentos que podíamos. Al final, es por eso mismo que disfruto Persona 4. Claro, más el misterio que, les juro, en la parte del clímax se pone todo muy bueno. Pero de verdad, trata de no spoilearte para que veas por qué vale mucho la pena. Pero tú, ¿jugaste Persona 4? ¿Qué te pareció? Estaré leyendo sus comentarios. Vale. Qué buen video. ¿Sabes lo peor de todo? Que el video casi dura 20 minutos. La reacción dura 40, pero eso es porque no pusimos a hablar con el chap. Lo cual a mí me gusta esto. O sea, a ver, también me gusta ver el video, pero a mí lo que más me gusta es hablar con el chap. El chap, véngame de su opinión. Aquí nos reímos, hacemos cosas, pim, pam, pum. Esta es la verdadera esencia de un stream. No simplemente tener un stream de mongólicos de mierda que solo te mandan en vos y es como... Che, qué cringe, ¿no? Es como que si el espectador no tuviera nada más que decir, ¿eh? Podemos ver el Carnitrix Rack de... No. No. Hay otra cosa que ver. Puede ser el sábado, ¿eh? Puede ser el sábado porque también tengo otros rags que ver. En efecto, es stream. Exacto.